Si tienen planeado hoy este fin de semana a ver la nueva superproducción de Pixar Coco, prepárense para ver todos los clichés y estereotipos del mexicano. En México estamos llenos de tradiciones increíbles. Una de ellas es el Día de Muertos, el día en que celebramos a los muertos. Mientras en Halloween los gringos le tienen miedo a los muertos y a las brujas que se les aparecen, nosotros en México hacemos altares, cantamos canciones, comemos con nuestros muertos, platicamos con nuestros muertos y hasta nos ponemos pedos con ellos. Así que mientras en otros países le tienen miedo a la muerte o es un evento muy triste, aquí la celebramos, le hacemos fiesta. Lo cual por supuesto hace que cualquier extranjero que venga a México se quede con la boca abierta de una tradición tan impresionante. Y por supuesto, Disney quiere ganar dinero. De hecho, Disney quería apropiarse de la palabra Día de Muertos para hacerla una marca registrada. Gracias a Dios es patrimonio oral de la humanidad y no pudieron hacerlo. Lo que sí hicieron es una película que se llama Coco y creo que soy el único al que esta película le caga. Coco trata acerca de un niño de nombre Miguel que vive en el pueblo de Santa Cecilia. Le gusta la música y admira mucho al fallecido Ernesto de la Cruz. ¿Pero qué creen? Su familia odia la música y no le permite seguir su sueño de ser músico. Una noche, el pequeño Miguel roba la guitarra de Ernesto de la Cruz y entra al mundo de los muertos. Y este es mi primer problema. La historia es muy simplona, nada innovadora. Por supuesto que es emotiva y te hace llorar en varios momentos. Pues Disney y Pixar se saben la fórmula para hacernos llorar en cualquier momento. Pero si pensamos en las películas que más nos gustan de Disney, son historias muy innovadoras. Ver la vida de los monstruos, ver la vida de los juguetes, ver la vida de los peces, ver la vida de las emociones. Realmente conceptos innovadores que han hecho que esas películas sean de nuestras favoritas y que si las volvemos a ver, nos volvemos a conmover y nos volvemos a emocionar. He aquí la oportunidad de crear una gran película sobre el Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes que tenemos en México. ¿Y de qué trata? De un niño que vive en un pueblo y que toca una guitarra y se mete al mundo de los muertos. Oye, ¿pero eso no es el libro de la vida? Un poquito, ratita. Sí, un poquito. Y lo que alaban todos son sus referencias. El tequila, el cholo escuincle, a Frida Kahlo, los tamales, el guarachazo, los alebrijes y el buqui. Para que parezca que los de Pixar entienden nuestra cultura. Pero solamente son estereotipos. ¿Qué más estereotipo que el tequila? ¿Qué más estereotipo que Frida Kahlo? ¡Por Dios! Y sí, visualmente es muy hermosa. Pixar sabe perfectamente cómo hacer una animación sobresaliente. Pero si somos honestos, la animación no tiene nada de especial. Por ejemplo, la primera vez que vimos Monsters, nos llamó la atención el pelo de Sully. Cuando vimos Odd y Wally, lo que nos llamó la atención fueron los colores. Cuando vimos Buscando a Nemo, lo que hicieron con el mar fue impresionante. Pero México, culturalmente, es un país mucho más grande que los clichés con los que nos representan. Y aunque la animación es espectacular, realmente no siento que tenga nada de especial. Cumple con los estándares de Pixar. Y también siento que la representación no es digna. Más bien es una caricaturización de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. En vez de que la trama suceda en una de las grandes ciudades que tenemos, todo pasa en un pueblito, porque así nos ven los de Pixar. ¡Ay, el pueblito! Y en este pueblito, todos son pobres, pero todos tienen grandes valores. Por supuesto, la familia es numerosa. Y no existe ningún tipo de tecnología. ¡Ah, no! Porque los mexicanos no saben lo que es un puto celular. Y como comemos calaveritas de dulce, hagamos a todos en el mundo de los muertos esqueletitos simpáticos y catrinas. No sé, comunidad. Tal vez entré de malas al cine, tal vez no había comido, tal vez estaba enojado porque no pude ir a Morelia a estar ahí en la alfombra roja y ver con todos mis amigos, los críticos de cine, la película. ¡Oh, sí! No lo sé, comunidad, pero de verdad a mí me pareció bastante molesta esta interpretación que hicieron de una de las costumbres que a mí más me ha asombrado y que más me gusta de México. La historia, una vez más, no siento que sea nada original. Creo que ya la hemos visto. Y aunque tiene twists y hay unos ahí jiritos y también es bastante emotiva, no siento que sea algo fuera de lo normal o de la norma de la que estamos acostumbrados con Pixar. Pero si estoy equivocado, por favor, háganmelo saber. ¿Qué les pareció a ustedes esta película de Coco? Díganme si estoy equivocado. Díganme si a ustedes sí los emocionó y les pareció que es una gran representación de nuestro país y sobre todo de nuestras costumbres. Para eso está la barra de, iba a decir de comunicación, pero pues no, no es la barra de comunicación, es la barra de comentarios, así es. Y antes de irnos, comunidad, díganme una cosa más. ¿Cuál es su top 3 de películas de Pixar? ¿Para qué? Para los que tal vez no hayan visto alguna, pues se animen y digan Ah, bueno, pues como que mucha gente ha estado recomendando esta, me la voy a echar. Gracias, comunidad. Si estoy pendejo, díganmelo. Oye, pues sí estás bien pendejo, ¿eh? ¿Por qué no la calificaste? ¿Y por qué dices de... Ya eres como Alejandro Suárez en la carambina de Ambrosio? Tienes que cambiar tu pieza, pero... Mira, a pesar de que en lo personal no creo que es una representación digna de nuestras tradiciones y que la historia es bastante simplona y que no ofrece algo espectacular, creo que de todos modos la calidad de los musicales, de la música, de las actuaciones, de lo colorido y de las formas que vemos es sobresaliente. Entonces, pues no podría ser algo menos que Manita Arriba. Aunque, pues yo esté enojado. Bésame, bésame mucho.